Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos con las imágenes del día. Iniciamos en España. Cientos de personas salieron a las calles de Madrid para protestar en contra del plan del gobierno que pretende convertir una calle en un bulevar elevado. Los manifestantes lanzaron bombas de humo, arrojaron sillas y quemaron contenedores de basura. Los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad dejaron un saldo de 12 detenidos y 11 personas heridas. Entre ellos, cinco policías de la zona. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.